Está usted preciosa, Mariana. Gracias, Capitán. Pero, ¿cómo? No nos va a usted a acompañar. No va a brindar con nosotros. No. Yo nunca he probado licor. Dios quiera que nunca lo pruebe. Salud, Capitán. Salud. ¿Quiere usted bailar, señorita? No, nada de eso. Primero vamos a cenar y después bailan todo lo que quieran. Les voy a decir a las mujeres que pongan la cena. Mejor voy yo, madrina. Usted quédese con el Capitán. Y cuénteme, Mariana, a ver. ¿Usted nació aquí en la hacienda? Sí. Aquí he vivido todo el tiempo. Pero ahora me gustaría ir a vivir a otra parte. Pues aquí se vive muy a gusto. ¿Qué quieres buscar en otro lado? Aquí tenemos todo. Bueno, doña Isabel, pero... Llegará el día en que Mariana quiera casarse. Si siguen viviendo aquí, en estos lugares, será difícil que encuentre alguien con su misma educación. Además, ella querrá conocer otros lugares. ¿Verdad, Mariana? No sé. A veces me pongo a pensar cómo ha de ser vivir en un pueblo. Tener amigas. Mi mamá me contó. Bueno. Yo no sé. Pero... ¿Sus padres no la llevaban a pasear? Ajá, Capitán. No le hable de esas cosas. ¿No ve que se pone triste? Mejor vamos a hablar de su persona. ¿Usted ha de conocer a muchas mujeres? No. Solo a una. ¿Quieres bailar? ¿Qué? ¿Qué? Véngase, doña Isabel. Ay, voy. ¡Véngase, doña Isabel. ¡Vámonos! Te espero después. ¡Vámonos! ¡Mariana! 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 La muchachita fue la que nos salvó a todos, capitán. Ella nos dijo que usted estaba aquí. ¡Mariana! 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 ¡Mariana!